Hola, qué tal amigos de Conexión Online, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos, que se hace el gran pleitazo entre el gran politólogo y el gran colaborador de la Cuarta Transformación, Gibran Ramírez. ¿Contra quién? Contra el defasto Joaquín López Dóriga. Se le puso al brinco a este joven, joven de edad, pero un señorón en sus maneras de análisis hacia la política. Muy preparado Gibran para su edad, es un cerebro muy prodigioso. Mucho cuidado, todos los politólogos que se le han enfrentado por ahí, todos esos columnistas, Denise Dresser, recuerdan muy bien la arrastrada que te metió el joven Gibran. Ya muchos, cada vez que lo invitan allá a Televisa, los pone en su lugar. Pues hoy le tocó a Joaquín López Dóriga. ¿Y qué es lo que sucedió? Que este señor enfermo de clasismo, o sea que se cree de sangre azul, empezó a denostar a Gibran por venir de las clases desprotegidas. Hijos de profesor Gibran Ramírez, de donde se lucha, donde no se tienen en grandes ingresos ostentosos, ingresos con los cuales se pueda considerar que puede estudiar uno en clases privadas, en escuelas privadas, perdón. Gibran Ramírez viene de abajo, viene de viajar en metrobús, en el metro, en las combis mentadas, han dado a pie mi Gibran Ramírez, y pues el otro se cree de sangre azul. Se le olvida que llegó con una mano atrás y otra adelante cuando empezó ahí en Televisa y andaba de reportero ahí en motocicleta y todo. Hoy, con tanto millón de dólares que te hicieron rico los priistas y panistas, sientes que te hicieron una transfusión y te echaron tinta ahí de pluma de color azul y ya te sientes diferente. Pero vámonos rápidamente a los tuits. Pero antes de eso, de los tuits, donde se dieron un buen entre, ¿qué es lo que originó primeramente todo esto? ¿Cuál fue el primer tuit? Fue este, donde Alexa, una disquecolumnista, no la conozco, pero pone ella aquí en su Twitter que es columnista. Y su columna se llama Incómoda. Y por su forma de expresión todo parece indicar que es Fifi, que es una persona que le encanta ahora sí las cuestiones neoliberales, porque su forma de expresión es tal. Mire cómo dice ahí. Gibran Ramírez es ratificado como secretario general del CIS por tres años más y luego ya se burla ahí en la parte de arriba. Híjole, nos quitaron una gran preocupación. ¿Qué significa el CIS, amigos de conexión? Pues sí significa, amigos, nada más y nada menos que es un, ahora sí, digamos, es una conferencia interamericana de seguridad social, donde Gibran Ramírez ahorita ese es el titular, donde pongan mucha atención lo que les voy a decir. Aglutina 36 países del continente americano, ¿sí? 36 países aglutina el CIS. Repito, es la conferencia interamericana de seguridad social. ¿Y qué hacen ahí? Pues cambian estrategias, estudios para la seguridad social de los más desprotegidos en Latinoamérica, sobre todo. Es una conferencia a la cual asisten asiduamente cerca de 85 instituciones, como el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para buscar estrategias en las cuestiones médicas. Ellos acude también la Secretaría del Bienestar para llevar esa seguridad social hacia todos esos países, los cuales lo necesitan mucho como México. Y pues bueno, fue elegido por tres años más Gibran Ramírez. Ahora sí ya entendiendo por qué la señorita se burla de esto. ¿Qué respondió López Dóriga al respecto cuando dijo a esta señorita? Híjole, nos quitaron una gran preocupación. Esto es lo que respondió López Dóriga. Ahí lo ven. Del metro de la Suburban con chofer y ayudante. Esto es que Gibran Ramírez andaba en el metro y ahora dice Joaquín López Dóriga que trae Suburban con chofer y todavía trae ayudante, o sea, secretaria en pocas palabras. ¿Qué le respondió Gibran a López Dóriga por poner este tipo de mensajes? Le puso Gibran. Además de miserable, mentiroso. Me eligen decenas de países para encabezar un organismo y solo se te ocurre llorar clasismo. Un saludo Joaquín le dice. Es canijo mi Gibran Ramírez. No se mide. Además de miserable. Decirle miserable a una persona del tamaño. Y dijo porque así se lo cree él. Del tamaño de Joaquín López Dóriga. No cualquiera. Hoy en México ya está un niño de cinco años de edad. Yo creo que te dice miserable. Además de miserable, no nomás te dijo miserable, también te dijo mentiroso. Y te manda decir que lo eligen decenas de países para encabezar ese organismo. Y solo se te ocurre llorar clasismo. lloras clasismo. O sea, lloras sangre azul. O sea, lloras como todos esos fifís que se creen ahora sí de otra élite. Se creen de la oligarquía. Se creen ahora sí como reyesuelos. Y piensan que los de aguarache, los de a pie, aspiracionalmente, no pueden llegar a un restaurante de cierto lujo. No pueden tener un auto de cierta envergadura. No pueden tener, ahora sí, poseer, poseer y vivir de una manera pues digna, con clima, una manera bonita de vivir, con ciertos productos con los cuales crees que son exclusivos para ustedes. Como Fernández Noroña, el cual a veces llega a las áreas VIP, a las salas VIP de ahí de los aeropuertos y varias veces lo han señalado porque llega a esos lugares. Clasismo. Eso es lo que se llama cuando proceden de esa manera y te burlas diciendo que del metro a la suburban. Pero vamos a ver qué le contestó López Dóriga porque le mandó a decir miserable, mentiroso y llorón. Vamos a ver qué le respondió López Dóriga. No hables de miseria, le dice. No miento y menos lloro. Solo apunto decenas de países. Así es, mi López Dóriga. Decenas de países. Son treinta y seis. Documentate tantito. Lee. Expúlgale tantito. Estás acostumbrado que te pongan un teleprompter y que como perico empieces a repetir todo lo que ves ahí en la pantalla del teleprompter. Lee. Lee. Empieza a ser ese reportero que fuiste hace 30, 40 años, 50 años. Empieza otra vez por lo fundamental como lo hizo Jacobo Sabludowsky cuando fue despedido de Televisa. Todavía duró 10 años en Radio Centro, pero él volvió a las bases arrepentido. Parecía que arrepentido por la forma de llevar una vida tan ostentosa como la tuya. Vendido del poder, bofón del poder, regresó a sus raíces de periodista. Creo que tú todavía no entiendes y no has hecho un recuento de todos los daños que ocasionaste y sigues ocasionando el día de hoy. Son decenas de países, 36 nada más. Y le dice, responde rápido. Eso que ni qué. Porque tiene una capacidad, Gibran, de contestación rápido, una inteligencia prodigiosa. Es un niño prodigio. Este, un joven, perdón. Vamos a ver qué le respondió el tremendo, ahora sí, Gibran Ramírez a López Dóriga. ¿Qué fue lo que le respondió? Vamos a ver aquí. Aquí está la nota. Vamos a ver. Le dice, decenas de países me eligieron. Sí. Mientes. Sí. No ando en suburban ni con ayudantes. ¿Será que no sabes de compañerismo y cualquier cosa que no sea soledad te sabe extraña? Tu mentira, tu juicio y prejuicio denuncian miseria ética sin duda. Fíjate todo lo que te manda decir ahora sí, Gibran Ramírez, que tiene un léxico muy educado, pero si lo traducimos al español coloquial, creo que mentadas de madre vienen ahí adentro. Vamos a explicarle un poquito más entendible todo esto, amigos de Conexión. Decenas de países me eligieron. Son 36. Para ser exactos, podemos decir tres docenas. Son 36. O tres decenas más seis países. Estás correcto, mi Gibran ahí. Miente. Sí, sí miente. Porque aquel duda de que no son decenas de países. No ando en suburban, le está diciendo, no ando en suburban ni con ayudantes y le dice entre paréntesis. ¿Será que no sabes de compañerismo? ¿Qué le trata de decir? Que tiene amigos que tienen suburban, que tiene amigos que le ayudan, que tiene amigos los cuales forman un equipo, pero no son de él ni esos automóviles, ni tampoco dependen de él las personas que lo acompañan. Se llama compañerismo. Algo que tú no conoces. Tú conoces nada más lo contrario a eso que es. Al rato les cuento qué es todo eso. Son puras amistades convenencieras. Eso es lo que tienes tú. Y cualquier cosa que no sea soledad, te sabe extraña. Te está tratando de decir lo inverso, ¿eh? Que a ti la soledad te sabe extraña. Eso te tratan de decir. Ten mucho cuidado, Joaquín, porque hoy te has quedado solo. Y te has quedado solo porque ya no tienen el poder que tenían antes. Extrañas los aplausos, extrañas las luces, extrañas toda esa algarabía en la cual vivías. Se nota que si lo extrañas. Tu mentira. Eres mentiroso. Eso sí. Tu juicio y prejuicio. Eres un hombre muy prejuiciado, bastante enfermito mentalmente. Denuncian tu miseria ética. No tienes ética. Sin duda alguna le manda decir Gibran a este clasista, al cual ya después de ese Twitter se quedó callado y de la forma de esa se vio más bonita. Así es como se les debe de hablar a esta bola de tipejos, amigos de conexión. Con autoridad, con seguridad. Porque esta bola de bandidos, como Loret de Bola, como Pascal Beltrán del Río, como Fernanda Familiar, como Yuridia Sierra, como Ciro Gómez Leiva y otros y tantos y tantos y tantos que andan ahí. El señor Broso, el cual se convirtió en la tenebra. El señor tenebroso también. No te nos quedas atrás. Y otros más que andan por ahí, que usted ahorita se está acordando de ellos y ya los está expresando. Pues ahí tienen a Gibran Ramírez que te puede arreglar hasta un Leo Zuckerman, hasta un tremendo como ese que se cree el dueño de todos los periodistas. Perdón que ya se me secó la garganta de estar pensando en toda esta bola de pillos, así como el señor León Krauser y el papá Krauser de este joven también. Creo que tienen mucho Gibran para rato. Está muy joven. Cuídense mucho porque anda suelto por y trae la bandera de la cuarta transformación. Mi Gibran Ramírez, como lo dijo el monero, el fisgón, ra un ganado. Yo te quiero decir que ganaste la pelea por el día de hoy. Y siempre con ese talante que tienes, creo que estos señorones se quedarán enanos como fueron en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Con ese pensamiento tan bajo, tan pueril, tan cínico, quieren lanzar patadas de hogado, gritos de ignorancia cuando dicen que si decenas de países, 36 países nada más, fueron los que designaron a Gibran Ramírez por otros tres años más. Les arde, como dicen comúnmente los compañeros youtuberos. Compre Vitacilina. Ah, qué buena medicina. Amigos de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado. No se le olvide suscribirse al canal. Hágalo y apriétale donde está la campanita. En esta bolita es más rápido y por supuesto que aquí tiene dos videos más para que se mantenga usted muy bien informado. Dele like, que es muy importante para la democracia del país. Vámonos riendo amigos de Conexión y nos vemos en la próxima, en un ratito más.